En la ventana de tiempo se vincularon dos profesores con perfil en áreas sociales, psicosociales, educativas e investigativas. Tres profesores lograron ascenso en el escalafón gracias a sus méritos. Adicional, tres profesores obtuvieron distinciones y otros dos recibieron estímulos por su trayectoria profesoral. En los últimos años, el nivel de formación de los profesores ha aumentado llegando a postdoctorado, doctorado y maestría. Adicional, se han cualificado en pedagogías innovadoras, llegando a un total de 1.428 horas de formación. Sobre la evaluación del desempeño, en los últimos cinco años los profesores han obtenido una calificación promedio de 4,6 sobre 5.